bueno estamos acá estamos juntos ya no estamos por volver a málaga o algo porque esto tiene un examen o no tenés que probar sí o sí para qué o no estudia encima encima no estudia como tu mamá se entiende que no estudias no es así la letra me la estoy inventando volvería a equivocarme no prefiero volver a cometer el error no sabe la canción no puedo creer el de otra cosa la canción no estoy mezclando con otra letra no la que estoy contando es de otra letra de otra canción pero estoy poniendo el ritmo de esa pero es otra hay una canción que dice algo de cometer si fuera un error te volvería a cometer cuál es así fuese un error te volvería comentar cuando está evolucionó agua no estamos viendo siempre te parecabas de frío acá y hoy no gente buen día bueno hoy lo que voy a hacer es algo muy loco martín se fue al colegio así que voy a ir a la peluquería y me voy a cortar el pelo totalmente porque primero porque no me gusta el corte que tengo segundo porque hace mucho que no me corto y tercero porque solamente para ver la reacción de martín así que me voy a ir a la peluquería y veo a la reacción de martín que me hagan lo que me hagan o sea le voy a decir a la peluquera cortame cortito hacerme lo que vos quieras me vine a cortar un poco el pelo un poco me dijo la peluquera alejandra se llama despaso le digo por las dudas si a alguien no le gusta este corte acá viene a hablar personalmente con alejandra bueno así me quedó el pelo y esto es todo lo que sacaron o la reacción de martín porque yo creo que no se le agarra un infarto pero me no explicar qué pasó sólo puedo decirte que no funcionó no fue tuya la culpa fue de los dos por ser tan caprichosos nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos y todavía sigo buscando la salida de este laberinto que alguien me dio un mapa porque me he perdido y ya no sé cómo se camina si no voy contigo intento volar pero no llevo alas se me quedaron tantas cosas en tu cama que siento que hasta el tiempo se me escapa me encantan tus palabras en mis madrugadas y el viento trae desde tu casa esta melodía y el frío saber que no acabará ehhh 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 uuuuuh ehh e dreams intento ehhhh!!! ayudé Bueno, al final ya nos tenemos que ir, no tenemos todo preparado, así que vamos a buscar el colegio y nos vamos para Madrid Y de paso va a reaccionar al corte pero que me dice, así que vamos a ver qué dice Bueno, estamos llegando del colegio, acá estamos por buscar a Marti, así que en nada vamos a ver su reacción Bueno, acabo de salir del colegio, salió tarde, salió como 10 minutos tarde, porque tengo un examen, os juro que me duele la mano Y ya salió tarde pero no me ha dado tiempo ni a revisarlo, o sea, no sé si tengo falta de ortografía, no sé que me tengo un estés encima O sea, ya tengo que irme corriendo, no puedo ni respirar, no tengo ni un segundo para respirar Martina, que no llegamos cariño Ay papá, es que he estado en el examen El día que más tarde saliste Porque estaba en el examen Egu, ¿sabéis que me corta el pelo? A ver Mira ¡Qué guapo! ¿Te gusta o no? Sí, te lo has cortado así ¿Te gusta o no? Sí, te quedó muy bien Porque vos me dijiste que no te gustaba con el pelo corto ¿Cómo que? Vos me dijiste eso, eh Te quedaba muy bien Me acuerdo Oye, pero has cambiado muchísimo, o sea, qué guapo que estás Bueno, pues ya estamos en Madrid, se puede ver, ¿no? El ambiente, el frío, atrás se ve el Capitol La gente Bueno, aunque no le hemos puesto el sitio donde no hay mucha gente porque eso es un caos El caos Lo contamos Encima, el taxi te dio vueltas El señor se está viendo esto todo bien Pero no mil vueltas, ¿o no? Hasta que teníamos acá pasando un montón de tiempo No sé Bueno, porque había muchos atascos Bueno, pues ya estamos aquí en el apartamento Fuimos a comprar algunas cosas que nos hacían falta para el desayuno y agua Y bueno, ahora vamos a cenar porque os juro que tengo un hambre Es que no como desde las 12 del mediodía Porque almorcé a esa hora, tenía mucha hambre Y no he merendado ni nada Tengo un montón de hambre Y... ¿Qué tienes máquina? Tengo hambre Y bueno, algo curioso La gordita tiene hambre Algo curioso Bueno, que me hace, la verdad es que me hace mucha gracia contároslo ¿Qué creéis que me ha traído mi madre desde Marbella a Madrid para cenar? Me ha traído puchero para cenar, o sea, algo que jamás pensé que pasaría Todavía está un poco atemplado porque me lo ha traído en este termo Este termo es buenísimo, o sea, parece que es pequeño Pero aquí dentro, ahí dentro estaba eso, o sea, es como un truco de magia Y encima lo calienta súper bien Parece que está haciendo publicidad Un pedazo de sándwich que se ha hecho mi novia aquí en un segundo No me va a compartir, ¿no? Yo estoy un poco de puchero, es broma Terminamos de comer y compramos lichy Así que... Lichy no, lichy Lichy, así que lo vas a probar por primera vez Parece como un cerebro de una ardilla, ¿no te parece? Sí, puede ser, pero tiene gusto rico Parece una uva mezclada con algo más Una uva fuerte ¿Sabes? Huele como una mezcla entre maracuyá y, no sé, como azúcar Algo, algo... Sí, puede ser maracuyá y uva, una mezcla así Un montón Pero te digo que yo me comeré como tres, ¿no? Porque me da una pereza pelarlos Ahí va Además que pincho un montón, es como un cactus Eso Ah, sí... Está derramando... Uh, qué bien que se pela esto así, ¿no? A ver... ¿Cómo está? Qué cosa más buena, ¿no? ¿Viste? Parece como... No sé, sabe a vacaciones Vacaciones de verano Sabe a eso, te lo juro Pruébalo, tú ya estás comiendo uno, ¿no? ¿O todavía no? Yo lo tengo en la boca ¿Y qué te parece? Está bueno, muy bueno Lo probé hoy, antes que vos Cuando lo compramos ¿Por qué probé a dónde es que viste? Hola Vengo a molestarte ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y preguntar, ¿qué estás comiendo? Nada Lo vi, lo vi, ¿eh? ¿A verlo? No, no es nada A ver Es que si te lo digo Vas a ir a trazar el paquete Y te lo voy a comer todo Mi novio piensa que soy un gordo Bueno, está bien Mirá dónde lo escondió No quiero, no quiero Yo no quiero Toma Yo no quiero, no quiero Solo quería saber ¿Qué estás comiendo? Nada más Eui, ¿qué estás haciendo? Escribir ¿Estás escribiendo tu próximo libro? Bueno, sí, el que tendría que ya estar entregado Uff Te dejo tranquila, sí Lo escribí lo más rápido posible ¿Estás capaz de hoy terminar el libro completo? ¿Cómo voy a terminar el libro? ¿Quieres saber qué es eso que tenés ahí? ¿Qué es ese cuaderno que tenés ahí? ¿Es tu diario íntimo? Sí, para todos los libros tengo un cuadernito Ajá Y aquí es donde apunto todas las cosas Mira, me enseño Paquete al lado ¿Qué paquete? El de chocolate ¿Qué es? Bueno, pues Esto era el principio del libro Está tachado porque ya lo he escrito Eso también era el principio Bueno, parte del principio Pero son ideas Luego lo desarrollo ¿Y cómo es tu forma de escribir libros? Pues Primero hago una escaleta ¿Cuál es tu secreto? ¿La escaleta? Claro, la escaleta es Todo el mundo lo conoce Pero creo que Aparte del secreto Secreto que no es un secreto Es el truco que te va a salvar la vida O sea Tú crees una escaleta Por ejemplo En este capítulo se besan Y punto Y ya está Luego tú lo desarrollas Que eso es lo complicado La escaleta es súper fácil Y hacemos una traducción Para los que no saben como yo Que no saben nada de nada ¿Qué es una escaleta? Explícamelo más fácil Una organización de ideas O sea Tú pones Escaleta arriba Organización de ideas Y pones Capítulo 1 Aquí se descubre La traición de no sé qué Capítulo 2 Pasa tal cosa Capítulo 3 Y luego tú lo desarrollas Perfecto Un bocito con ideas Sí, digamos que sí Tú vas a escribir hoy ¿Vas a gastar mucho tiempo? Mira Depende, ¿no? Por ejemplo Una página en una hora Estaría muy bien Porque una página esa es grande Entonces yo Me voy a proponer cuatro páginas Es muy difícil ¿Cuatro páginas? ¿Hoy? Creo que nunca Lo habré hecho como dos veces Pero Te apuesto una cosa Que no escribís una No, no, no Sí, voy a escribir cuatro Mentirosa Bueno, ¿qué apostamos? Venga Escriba cuatro que me das Un beso Un chocolate Ah, voy a dar Si vos ganas Yo te doy un beso ¿Y si pierdo? ¿Y si perdes? Un chocolate Yo quiero Uno solo No vas a tener ese chocolate Te lo aviso Modo cine en 3, 2, 1 Me lo aguantó Me quise hacer interesante Pero Una de estas viejitas Se me quedó quieta ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien ¿Necesitas que llame a la ambulancia? No ¿Te llamo el 911? Quiero contarles lo que traje Como Marti está estudiando Yo traje estas cosas De música Para mientras Acompañarla Mientras estudia Así que Tuve que mover todo esto De mi pieza A acá La pieza de ella Solo porque quiero acompañarla No sé si le hacemos una canción ¿Tení más? ¿De qué? No, que se siga Vos estudiando, por ejemplo Vos escribiendo ¿Cuándo me vas a dar las clases de canto, eh? Te las debo Y vos hablas de inglés a mí Vale, sí Venga, trato hecho ¿Cómo estás? Estoy bien Ok Estoy bien No, estoy bien Mi novia Martina Le gusta escribir Hace mil libros No quiere dormir Eh Pero ¿Qué te voy a decir? No Voy A fingir No, no me sale rap A ver voy Mi último intento, eh Ella es Martina Mi novia Y le gusta Escribir Escribe mil historias Y no quiere dormir ¿Qué les voy a decir? ¿Para qué voy a fingir? Mi novia es muy loquita Pero a mí me gusta así Oh Shit Motherfucker, man Y sentía tus besos Por una pantalla Sentía tus abrazos A kilómetros de distancia Mujer Sin conocerte Extrañé Y te encontré Lejos de mi cama Cerca de mi mente De ti me enamoré Oh 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 Oh